Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas Para no verte más, para no verte más Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas Para no verte más, para no verte más Y si logras sobrevivir al fusil o te espantar Preguntarás dónde estás, preguntarás lo que pasó Te voy a poner a fumar, uno vuelo nada más Esto va a ser tarde pa' volver, esto va a ser tarde pa' soñar Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas Para no verte más, para no verte más Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas Para no verte más, para no verte más Yo romperé tus fotos Yo romperé tus fotos Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas Para no verte más Yo romperé tus fotos ¡Vamos!